Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, se que hoy no es sábado sabadete, pero es que de hecho, compañeros, que estamos a lunes Que es lunes y ni me he enterado compañero, se me pasa el fin de semana y no me he enterado siquiera Madre mía Caramelo, donde tienes la cabeza por favor Pero bueno, aun así, os traigo hoy un reaccionando Y es bastante curiosote, por cierto, esta tarde también tendréis más información sobre el tema de Tachanka, Rework, Elite, no se no se cuanto, vale Tendréis toda la información más tarde, pero antes vamos a ver un reaccionando a Jägen Hissle 2 Que en este caso nos trae algo que viene con el tema El nuevo Tachanka reworkado ya es jugable, aunque creo que en este caso es por temas hackers O gente que ha hecho ahí cositas en los archivos del juego y la ha podido coger Y cuando digo coger, digo elegir, no, vale, no me seáis mal pensados, gente de Latam, que os conozco Pero bueno, nos dejamos de chachora y vamos al lío Dale compañeros, dale, vale, parece que alguien ha elegido el Tachanka, de hecho lo tienen aquí Todo reworkado, lo he dicho, luego tendremos más tarde y más información, vale Está muy guapo, eh, yo creo que el personaje este de Tachanka va a ser bastante Udy, no van coña, eh, cuando tengamos italia en el juego Porque prácticamente es como si fuera un smoke, pero es fuego, es decir, es como si fuera un capitão en defensa Yo creo que va a ser bueno, eh, gente Vale, a ver Eh, ya tenemos, ya hemos tenido ese título ahí del compañero Ahí va Dos para uno, están buscando el smoke Un segundo, no plantan Vamos a plantar ahora Hola Hostia, pues vaya cantidad que ha hecho el smoke Lo ha hecho fatal el smoke, eh No van coña Ha hecho como el culo, la verdad Bueno, espérate que al final, al final lo hace Pues mira, al final se lo ha hecho Le ha hecho fatal en el sentido de que tenía el compañero de, o sea, tenía al enemigo, tenía al suelo Y no lo ha matado, en plan, tío, que va para allá, sabe, mátalo, que te va a dar toda la información ahí al otro Un poco extraño, la verdad Pero bueno Ok, al final ha salido y ha funcionado Bueno, espérate Vale, esto es ¡Oh! ¡Oh! A ver, ha muerto, pero se ha cargado un C4 en el aire Esto, ¡guau! Con un cuchillito, eh A que le pega de cadera ¡Guau! Otro, ¿pero esto qué es? ¿El día de romper cositas con el C4 o qué? O sea, ¡guau! Esto, ¡guau! O sea, creo que nunca Y llevo 3-4 años jugando R6 o más, diría que sí ¡Oh! Mira, está bloqueando el... La Claymore, qué bueno Qué fuerte Lo ha hecho muy bien, eh El tío, bien pensadito Lo he dicho, en los 3-4 años que llevo jugando O 5 años, yo no sé ni cuánto llevo ya, la verdad Soy más viejo que Matusolenja aquí en el juego este Nunca he rompido, ¿sabes? Nunca he roto un C4 Pero... Ahí va, mira El Vigil Es tonto, tío Si hubiera sido yo el pulse Lo hubiera pegado un porrocito a la Clima, la verdad Qué fuerte Toma, vaya Wallvan, tú Enseña escritorio, amigo Enseña escritorio No veas cómo tengo la cabeza De que se me olvide que el sábado es el día de reacción ¿Sabes? ¡Guau! Qué suerte, ¿sabes? Pero bueno, tenemos el reaccionando No sé qué título le habré puesto al vídeo Porque me parece mucho más interesante el tema de... ¡Oh! Qué guantazo le ha pegado Le ha pegado en todo el pecho con el pepo ¿Y por qué tiene un segundo pepo? No tiene muy sentido, ¿no? ¿Veis? Hostia, es que me ha sonado Ha atravesado, ¿sabes? Venga, Twitch, hasta luego, amigo No sé, no sé qué título le habré puesto, la verdad ¡Miau! ¡Comerá Francesco Bergolini! Ay, es hacker, ¿no? No se puede hacer nada contra... Ah, sí que se puede, sí Mira, mira, es un astronauta Qué guapo, ¿eh? Qué bueno, tío Está guapo, me mola mucho, tío Va a ser que realmente Cómo estará viendo el otro Normal, ¿no? Me imagino A mí nunca me ha pasado esto Nunca he visto eso Pero no sé qué pasa últimamente Con el tema de la... Ahí va No sé qué pasa con la escopeta Pero a mí me rompe como el culo La escopeta esta, ¿eh? No me rompe nada bien Tengo que hacer un montón de cosas Tengo que hacer un montón de disparos Para romper un... Una pared, ¿sabes? Lo tienes justo en la ventana No sé cómo no está muriendo Porque se están cayendo encima ¿Sabes? Hostias Pero mátalo ¿Qué hace? Hostia, esto es muy troll, ¿eh? Es que es muy tonto Que sí, que a ver Estaba muy guay Pero va a fallarle, ¿verdad? Va a matarlo en la ventana, de hecho Lol ¡Ay! ¡Qué troll! Y no me acuerdo que viene a echar No me extraña, por troll Vuelve que al otro Tiene ahí para hacerse Toda la ronda de su vida Y... ¡Joder! Es que... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le ha puesto el doble? ¡Qué suerte ha tenido, tío! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Y se va! ¡Normal! ¡No me extraña! ¡Qué suerte ha tenido, tío! A mí me pasa eso Y me ha pegado ya ocho veces El montaña en mi cabeza Con el escudo ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Eh! Porque de poco lo va quitando vida, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bien puesto! ¡Tiene todo, ¿eh? Bueno, encima tiene una posición En la que no pueden darle Por otro lado, ¿sabes? ¡Qué fuerte, tío! ¡Mira, mira! ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! ¡Escucha! De las mejores jugadas Que he visto con Maestro No mancoña, ¿eh? Vale, que ese hombre Lo va a poner, amo De corbata ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Uf! No me la he escapitado Los sars Lo rota que está En algún día Tengo que hacerle un video ahí Dedicado Porque váyatela Está rotísima, tú Un poco borroso Se ve, ¿no? Lleva 3K 4K con la mierda Caca esta de arma No me gusta nada, ¿eh? Pero por el tema de El proceso que tiene tan absurdo, tío Vale, ¿se hará la ronda? Seguramente sí, ¿no? Si no, tendría mucha lógica Todo este clip ¡Wow! ¡Qué bueno! Típico ruso Vaya, que no hay ni el dato Toma, ¿esto qué es? ¿Ruso o qué? Toma, haz algo, amigo Típica ass Rosadora ¡Uy, qué tóxica pistola! ¡Qué tóxico! Toma, anda Pa' que te asome Toma Plato Toma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito eso, eh! ¡Uy, qué bonito eso! De cadera ¡Ay, gente! ¡Qué bonito! Un... Un wallbang Pero usa un doble wallbang Por una ventana impresionante, tú ¡Uf! ¡Qué bien, oye, qué bien! Toma ¡Reportadísimo, tú! ¡Reportadísimo! ¡Ahí está, Leonini! Toma ¡Al puto suelo! ¡Uf! Es un poco ahí y tal Pero bueno ¡Ay, qué costaño! Le ha pegado la fofía, yo ¡Qué bonito! ¡Toma al suelo! ¡Hustias! ¡Qué fraggle! Estaba viendo Digo, digo, digo Digo, no vais ni a plantar termites ¿Para qué? ¿Se van las otras pared? ¡Uf! ¡Qué tiro, tú! ¡Toma! ¡Dios! ¡Oh! ¡Hasta luego, Mazonal! Siempre dice que vulgar a la mejor Pero Kendall Delgado Hiraldo ¡Madre mía! Es que son muy tontos, tío Son muy tontos, ¿eh? Y no digo por el que he disparado Sino por los otros que son Vamos Son un poco lerdillos, los pobres La cabera ¡Qué pocha, tío! Se puso nerviosa Mate mi la puntería, tú ¡Hustias! ¿Qué están haciendo, tío? A ver si deja repetición ¿Dónde la vas a la mente? Porque ahí va a tomar por saco el Pepo, ¿eh? La ha pegado de espalda, ¿no? Véalo Ah, no, la ha pegado What the fuck? Wow Justo se suicida, ¿sabes? Eh, pues ese es bueno, realmente, ¿eh? Para que así tengan que avanzar, sí o sí Bueno, avanzan o se tienen que ir para atrás Y se comen todo el gascito Drone incoming, así, así Vale, pues no entiendo demasiado bien eso, la verdad Oh, qué buena, tú Haces como que refuerzas, pero Uy, casi Me gusta mucho la estrategia esa Haces como que refuerzas Así los enemigos se la creen Y voilà Bien, gente Hasta aquí el vídeo de hoy El próximo sábado intentaré que sí o sí Sea relacionando, ¿vale? Es que no sé dónde tengo la cabeza últimamente Estoy ahí a tope, que sí, con guías Que por cierto, dentro de muy poco Seguramente mañana se venga la guía de las miras Así, viendo un poquito Cómo va el tema de las miras Cuál es mejor que otra Para qué serviría En este caso el tema de los colores También de las miras Viviría en esa guía Así que nada, gente Un placer Un buen rito de 4.000 likes Como ponía al principio Y así que sí No vamos a ver este vídeo Os diré que buen fin de Pero estamos al lunes Así que espero que esta semana Os sea muy leve Adiós Subtitulado por Jnkoil